La amiga que sueña un marido que la mantenga, el pibe que escribe el reggaetón de moda, la madre que educa machitos y princesas, el jefe que escupe es que está en día femenino, la compañera que te dice así no vas a conseguir novio, la boluda que aclara soy femenina, no feminista, la mamá que la viste solo de rosa porque es nena, el papá que compra muñecas y cocinitas y lavarropas a la nena y pelotas y aviones y juegos de química al varón, el novio que te revisa el teléfono y el Facebook, la mina que dice de otra mina que parece una puta con esa ropa, la mamá que sueña un príncipe azul para yerno, el papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija, el novio que no coge con la novia por respeto y sale de putas después de acompañarla a casa, los compañeros profesionales que en vez de escucharte lo que tenés para decir en la reunión te piden que sirvas el café o hagas el mate. Tengo una mirada muy positiva por un lado y muy terrible por otro. La terrible lo digo cada vez que puedo porque a mí me marcó. Cuando decidí ingresar al libro imprenta y estaba terminando la corrección, septiembre, octubre 2016, en Argentina había un femicidio cada 40 horas. Cuando el libro ingresa a imprenta, enero de 2017, la estadística oficial nuestra es un femicidio cada 21 horas. Hoy la estadística oficial en Argentina, vergonzosa, es un femicidio cada 18 horas. La marca de detergente que solo te habla a vos, mujer. El médico que te hace episiotomía sin necesidad. El que te hace la cesárea de rutina. La enfermera que te grita, bancátela, bien que te gustó hacerlo. O la que te ata la camilla para parir. El marido que te prohíbe trabajar. El que te esconde los documentos y la plata. El que te controla los ingresos y egresos. La caricatura política diaria. El chiste de mierda. Las propagandas. Tinelli, la novela turca. Los concursos de belleza. El que te obliga a hacer algo en la cama que no deseas. El que se fija solo en su placer. El que te dice, ahora no me podés dejar así. El que te humilla. El que te adjetiva. El que te menosprecia. El que te caga trompadas. El que te aísla, te controla, te cela, te sigue. El que me dijo el primer piropo grosero a los doce años. El que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda. En todos los boliches de moda. El compañero que te manda a barrer el piso del local del partido. El compañero que no cuestiona sus privilegios. El compañero que recibe un cheque más gordo solo por tener pene. Y se calla y se lo guarda en el bolsillo. Por otro lado, yo no puedo dejar de esperanzarme y de conmoverme. Ante la reacción de la gente saliendo a las calles a gritar lo que gritamos. Nosotras nos queremos vivas. Estamos pidiendo nada más que el derecho básico que es a la vida. Queremos salir a trabajar, salir a la escuela, a la universidad, a hacer el mandado. Y volver a casa sin haber sido ni violadas ni masacradas cada día. Eso es lo único que queremos. Queremos no ser ni yo, ni vos, ni tu hija, ni tu hermana, ni nadie. La próxima de la estadística de 18 horas. Y el respaldo de la gente fue asombroso. A mí en lo personal me conmovió, pero que lo cuente Ana lo de Montevideo. Yo vivo en Rosario, muy brevemente. Rosario tiene la misma cantidad de habitantes que en Montevideo. Rosario para nosotros fue una marcha exitosísima. Éramos 30.000 personas. En Montevideo, con la misma cantidad de habitantes, eran 300.000. El pelotudo que pregunta, ¿y el día del varón es la mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios? La pelotuda que rápido vuelve a aclarar, pero mirá que yo soy femenina, no feminista. La que se burla de que no me pinto, la que se burla de que vos no te depilás, la que se burla de que no calzás tacones, la que se ríe de que compro libros y no carteras, el compañero que me mira las tetas. Todos unidos frente al televisor, preguntándose cómo puede ser que asesinaron a otra mina. Después de la marcha del Río de Libertad, que fue cuando la salida de la dictadura, no se había visto una congregación tan grande de personas marchando en el Uruguay. Sobre todo eso, jóvenes, muchachos y muchachas, muchas mujeres por supuesto. Y bueno, a mí ahí me prende una luz de esperanza en las nuevas generaciones, nuestros niños del presente que tengan otra visión de la situación, otra capacidad para poder generar un mundo más igualitario y con una convivencia más bella entre hombres y mujeres. Yo creo que lo que va del año van a ocho mujeres muertas. Lo que va del año en Uruguay somos tres millones de habitantes. Entonces es como que también toda esta sensación de libertad y esta fuerza que las mujeres vamos tomando da la sensación de que está molestando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué han aumentado? Yo creo que son cosas como para pensar, para analizar y para trabajar. Tenemos que trabajar sobre todo desde la educación, desde la cultura, desde la educación, desde la formación de los gurises. Sobre todo también con los varones. Trabajar con esa violencia, con ese grado de frustración personal que hace que uno se descargue siempre donde es más fácil, con la persona más vulnerable, con la persona que te ama, que está esperándote en tu casa y que no se va a ir tan fácil porque te va a dar una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, hasta que ya o la mates o no te dé más oportunidades. Eso sería otro paso, ¿no? Lo primero que hay que hacer es proteger, salir, sacar de ahí, que el Estado atienda inmediatamente, que genere posibilidades de poder salir de ese contexto, que tenga, generar espacios, casas, trabajos, lugares donde la mujer con sus hijos se pueda ir, pueda escaparse, pueda llegar a reconstruir su vida. Porque muchas veces la dependencia económica hace que se sostengan en el tiempo situaciones muy peligrosas. no solo para esa mujer, sino también para los hijos. Incluso para ese hombre que muchas veces terminan pegándose un tiro también. O sea, es como una tragedia colectiva que hay que primero atender de manera urgente y después trabajar desde las bases, desde lo profundo, multidisciplinariamente, como para poder ir cambiando, ¿no? Para poder cambiar como sociedad, como para ser más felices. Él le escribió al celular Perdóname, por favor Las cosas van a cambiar Me lo prometo, mi amor Ella por fin consiguió Medio turno de auxiliar Ya tiene todo arreglado Para poderse escapar Tendida en la tierra fría Un tiro en el corazón Encontraron a María Entre dientes de león Ella atendió el celular Pensabas que no me iba a enterar Después del 2-22 En casa vamos a hablar Cenaron y la abrazó Y la arrastró al pastizal Ensañado le decía Vos no me vas a dejar Tendida en la tierra fría Un tiro en el corazón Encontraron a María Entre dientes de león El viento chifla Encontraron a María Él extraña el celular Para pedirle a María Que lo vuelva a perdonar Tendida en la tierra fría Un tiro en el corazón Encontraron a María Entre dientes de león Tendida en la tierra fría Un tiro en el corazón Encontraron a María Entre dientes de león Encontraron a María Encontraron a María